Un total de 1,510 árboles fueron plantados por los estudiantes del Colegio Adventista del Ecuador, CADE. Esta actividad, coordinada por Alimentos CADE, reunió a maestros y autoridades de Santo Domingo de los Sáchilas, una provincia ubicada en el centro norte de Ecuador. Alrededor de 300 participantes plantaron árboles antiguos y fructales en los campos de cuatro ácteras del CADE, demostrando su compromiso con la conciencia ambiental y la responsabilidad social. Los estudiantes estaban notablemente alegres. Muchos de ellos plantaron un árbol por primera vez en la vida. ¡Suscríbete al canal!